Hola amigos, hoy hablaremos de astrología y en particular de un aspecto muy importante de la vida y se trata nada menos que del amor. La fuerza más poderosa que habita en cada ser humano y por la cual llega a estar su vida por aquellos a quienes aman. En esta oportunidad conoceremos lo que representa el amor para los escorpianos, desde el punto de vista astrológico por supuesto. Comencemos. Scorpio destaca por la intensidad que pone en todo lo que hace, afectando a todas las áreas de su vida, pero en lo que respecta a los sentimientos tal vez potencie esa intensidad mucho más aún. Bien, dicho en otras palabras, si buscas tener una relación apasionada e intensa, Scorpio alcanza ese nivel con creces. A nivel astrológico, los Scorpio gozan de una reputación muy marcada como uno de los signos más sensuales del zodíaco, y por ello alcanzan siempre sus objetivos a nivel emocional físico. Sin embargo, ellos internamente lo que realmente desean es disfrutar de una excelente relación de compañerismo para el resto de sus vidas. Sin embargo, no puedo dejar de prevenir una posible situación relacionada con la personalidad sentimental Scorpiana, y es que en sus relaciones a largo plazo pueden transformar dicha intensidad en obsesión o sobreprotección, condición que en el peor de los casos termina por ahogar sus relaciones. También es de destacar que este increíble signo astrológico siempre busca lograr relaciones verdaderamente profundas, y cuando evoluciona en este nivel, evitando llegar a los excesos de sobreprotección, lo que se traduce en darle más espacio a su pareja, puede alcanzar un equilibrio, logrando así que sus relaciones sean duraderas, y la pasión Scorpiana se transformará en el eje de las mismas. Ahora bien, los escorpiones del Zodíaco también deben luchar con una parte de su esencia natural, donde se ven involucrados los celos, ya que no soportan la traición en ninguno de los niveles de la vida, y cuando los escorpiones son dominados por los celos, inevitablemente desarrollarán un comportamiento irracional, donde los brotes de ira pueden transformarse en una manera corriente, y es, en este punto, donde el signo deberá trabajar su esencia evolucionando, para evitar llegar a vivir esta situación, porque, básicamente, siempre llevará las de perder, lastimándose a sí mismo y, por supuesto, a su entorno. También, es interesante saber, que según la astrología, los escorpianos poseen una tendencia natural para sentirse atraídos por los misterios de la vida, dándole un lugar muy especial a la evidencia y a la astrología, debido a que suelen encontrar en estos caminos, enfoques que les ayudan a mejorar su evolución personal. En resumen, una pareja escorpio puede llevarte al éxtasis físico y emocional, pero por sobre todo a una vida de compañerismo, atenciones y seguridad, cuando la confianza se traduce en la base de la relación, dejando totalmente de lado los celos, que en realidad, y vuelvo a repetirlo, son su peor enemigo, en este nivel de sus vidas. Un consejo astrológico, nunca traiciones a un escorpio, porque todo el amor que le brindes, él te lo devolverá multiplicado, tenlo por seguro. Bueno amigos, espero que esta breve información astrológica haya sido de su agrado, y como siempre les deseo lo mejor para sus vidas. Gracias por ver el video, muchas gracias.